Hola a todos, de buenas tardes a todos, aquí le habla el hermano Joshua, estoy aquí con el hermano Jan Luz, aquí también está Duin, estamos aquí adorando a Dios y queremos tomar esta alabanza y esperamos que ustedes puedan disfrutar de esto, tiene un mensaje poderoso, se titula No me sueltes de tu mano, amén Tantas promesas ante ti mi Dios, tantas conversaciones que he tenido contigo, pero siempre te vayó Y de mis labios solo sale, la palabra del perdón, luego regresando al olvido, me encuentro con la decepción Pero tú, no importando mi debilidad, siempre me escuchas extendiendo tus manos a mí Y me das fuerzas en medio del dolor Como ríos de agua viva, saciando mi necesidad No entiendo, pero sé que tú lo entiendes No puedo explicar tu amor, pero sé que estás ahí Por favor, yo te pido solo esta petición Que no me sueltes de tu mano Que no me sueltes de tu mano Que no me sueltes de tu mano Oh mi Dios, quiero caminar contigo Y es que contigo Dios, yo estoy seguro en medio de la adversidad No me sueltes de tu mano Dios, quiero caminar contigo Y aunque sé que no he sido el mejor Pero sé que tú me entiendes No me sueltes de tu mano Dios Pero tú, no importando mi debilidad Siempre me escuchas extendiendo tus manos a mí Y me das fuerzas en medio de mi dolor Como ríos de agua viva, saciando mi necesidad No entiendo, pero sé que tú lo entiendes No puedo explicar tu amor, pero sé que estás aquí Por favor, yo te pido solo esta petición Que no me sueltes de tu mano Que no me sueltes de tu mano Que no me sueltes de tu mano Oh mi Dios, no me sueltes de tu mano Dios Y es que contigo Dios, yo estoy seguro en medio de la adversidad No me sueltes de tu mano Dios, quiero caminar contigo Y aunque sé que no he sido el mejor Pero sé que tú me entiendes No me sueltes de tu mano Dios De tu mano Dios De tu mano Dios De tu mano Dios Que me lo bendiga mucho